Bienvenidos amigos de Noticias PRTV a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba para que sea parte de nosotros. Y hoy es el tema obligado, la paralización de los camioneros a nivel de todo Puerto Rico. Hemos visto muchas estaciones de gasolina, hemos visto supermercados con clientes en mayor volumen que en días anteriores. Ya se han expresado los líderes de los camioneros en Puerto Rico relacionados a sus reclamos, ya esto es de conocimiento público, pero lo más importante es que hay que mantener la calma. Escuchamos al presidente de Crowley en Puerto Rico, que llega a una barcaza con 400 contenedores, que incluye de todo. Y en términos de los materiales que se necesitan en los hospitales, pues se van a seguir supliendo, estos camioneros van a seguir llevando lo necesario a los hospitales. En términos de las demás mercancías, pues hay una situación un poco más difícil. Pero en términos de la gasolina, ya ellos dijeron que los camiones de gasolina no los van a paralizar, no van a afectar al pueblo en ese término. Así que no hay que estar preocupándose, como hemos visto a las personas, como si hubiese un huracán llenando los envases plásticos de gasolina. Y entonces eso es lo que provoca, ¿verdad? Es que ese sistema de almacenamiento que tienen en un momento dado, con tanta demanda que tienen en ese momento, pues los abastos se finalicen en los lugares, en los diferentes puestos de gasolina, y eso es lo que pasa. Que usted llega y a lo mejor no hay gasolina ahí, pero es por tantas personas que llegaron ante la histeria colectiva de que se va a acabar la gasolina. Eso no va a ocurrir. Ya ellos dijeron que ningún camión de gasolina se va a detener. Sí, la demanda de ellos en términos de sus reclamos va a continuar. Esperan que la Junta de Control Fiscal los pueda llamar a sentarse a la mesa de negociación para que atienda esos reclamos que ellos entienden. Son unos reclamos genuinos y justos para ellos. Hemos escuchado la otra parte de Mida decir que si se le otorga ese tipo de privilegio, no de privilegio porque no es un privilegio, es de derecho que ellos están solicitando, debo de ser correcto en la palabra a utilizar, y es un derecho que están solicitando, ¿verdad? En términos de esta negociación, pues Mida ha dicho que los productos van a incrementar bastante en todos los reclones. Así que tenemos esas dos vertientes, esas dos caras de la moneda. Pero lo importante es que en este video queremos decirle a usted que mantenga la calma, no se va a acabar la comida en el momento, y sobre los amigos que están preocupados por las medicinas en los hospitales, eso no se va a paralizar, y tampoco la gasolina. Así que no hay por qué estar corriendo a las estaciones de gasolina a buscar gasolina, porque no va a haber escasez de gasolina. Esa es la información y el compromiso que ellos han hecho con el pueblo de Puerto Rico.